El diseño me encanta, los comandos, la ecualización del sonido, todo eso me encanta. Vamos a decirle que más, por aquí. Oh, otra cosa positiva que me gusta es que usted se pueda mover lo más que pueda y no se le van a caer de sus oídos. Esto es un punto muy importante. Que me gustan también de estos audífonos, un pitido que no se para, eso es bastante molestoso, ese pitido faltando lo que es un 30% y por eso soy vaciado, incómodo y molesto. Hola mis amigos de Bina y Bento, aquí tenemos un revisado de los COVID SPO, los audífonos de COVID, tras cuatro meses en mi poder. Cuatro meses guardado prácticamente la mayor parte del tiempo. Luego le voy a decir por qué, vamos a mover a otra área, por aquí le voy a ir diciendo, miren. Me encanta, me encanta el diseño, wow, fabuloso. Lo voy a destacar más adelante, lo voy a destapar, todo eso, todo eso, me encanta todo. El sonido, déjame decirle que el sonido es aceptable, bastante aceptable para... No, no puedo decir para el precio, me costaron 36 dólares, porque no puedo decir que es aceptable, pero me costaron 36 dólares. Lo compré en una tienda física y le voy a decir primero las cosas positivas. Bueno mis amigos, aquí estamos siguiendo a revisado de los COVID SPO, vamos a proceder a destaparlo. Debo decirles de las cosas positivas de estos audífonos, miren. El diseño me encanta, miren. El gel es fácil de poner, cómodo. Un solo botón para controlar todo, lo que es los comandos, la ecualización del sonido, todo eso me encanta. Vamos a decirle que más, por aquí. Otra cosa positiva que me gusta es que usted se puede mover lo más que pueda y no se le van a caer de sus oídos. Esto es un punto muy importante. ¿Qué me gusta también de estos audífonos? Este protector, miren. Estos audífonos llevan un promedio de 4 meses guardados ahí. Y miren como se ve el protector nuevo. Se protege bastante de cosas. Debo decirle que para el precio, con un precio exagerado. Yo lo compré en una tienda física, pero en Amazon es más barato. El sonido es aceptable. Debo decirle que es aceptable. Tienes unos graves adecuados. Y unos agudos adecuados. Me parece que dije en el primer video que los bajos no eran tan bien. También el estéreo se percibe, todo eso. Vamos, esto va a ser rápido. Vamos a decirles de las cosas negativas de estos audífonos. Miren. La primera cosa negativa, miren. Esto es muy duro para orejas. Demasiado duro. Ese es otro punto negativo. Déjame ponerlo por aquí. Déjame sacar esto por aquí. Otra cosa negativa de estos audífonos. Este cable es doble para ambos audífonos. Miren. Si se me pierde este cable. No puedo usar otro. Tengo que mandar, pedir uno de estos igualitos. Pero si tuviera un estuche de carga. Que uno puede cargar con cables tipo C o micro USB o Lightning. Yo tengo muchos micro USB cables guardados. Tengo tipo C guardados. Tengo Lightning. Tengo como tres. O sea que esto es un problema. Esto es negativo. Le voy a decir ahora lo más negativo de estos audífonos. Lo más negativo de estos audífonos. Y cuál voy a deshacerme de ellos. Por eso casi no lo uso. Uso otro más. Los Ocean. Uno de los JetLab. Son los que yo uso. Tenía unos seis por segunda generación. Y los vendí. Porque se me caían. Y para el precio el sonido no era tan bueno. Déjame decirles lo más negativo que tú tienes. Miren. Lo que dicen en las especificaciones. Déjame mostrarles por aquí. Miren las especificaciones. Lo que dicen. Cinco horas de juego. De reproducción. Eso será en ambos audífonos. En cada uno. Lo que más dura son dos horas y media cada uno. Y hay un pitido molesto. Cuando falta un 30% de carga. 30% rompe los battery. Y un pitido que no se para. Eso es bastante molestoso. Ese pitido faltando lo que es un 30%. Y por eso soy demasiado incómodo y molesto. Se están avisando faltando un 30% sin parar. Si fuera que duraran 30 o 10 segundos. Y para. Pero constantemente eso continúa. Eso es muy molestoso. Eso debiera ser faltando un 3 o 5%. Por un 30%. Es suficiente batería todavía para el audífonos. Eso es el punto más negativo. No dura mucho la carga. Y también ese molesto pitido. Avisando lo que es la batería baja. Es posible que lo regale. Y me cae con el ojero quizás. Lo voy a regalar. El día de que esto va a ser rápido. Déjame decirle que. Me acuerdo de esto. Este muñeco siempre se me cae. Bueno, déjame decirle que. Eso fue todo con el revisador de los COVID-Sport. Tras cuatro meses de uso. Lo que cosa que se me haga escapado. Lo voy a dejar en la descripción. Ya te saben. Suscríbete a mi canal. Denle like. Compartan. Denle un me gusta. Que fácil y gratis.